Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video más. En esta ocasión les traigo un video muy parecido al de Kawaii, pero en esta ocasión hablando de TikTok. ¿Y por qué de TikTok? Porque resulta que le está haciendo la competencia a Kawaii. ¿Cómo le está haciendo la competencia a Kawaii? Pues ahora TikTok también nos pagará por ver videos. Pero se preguntarán, ¿cómo? Pues de la mismita manera que le está haciendo Kawaii. Sí, así como le escuchan. Bueno, solo que es bien sabido que TikTok pagará un poco menos que Kawaii. Kawaii aproximadamente te paga 3 pesos al día, dependiendo. Si invitas a más amigos, pues ahí ya varía tu recompensa. Entonces son más o menos 3 pesos. Lo cual, pues no está nada mal. Como ya les mostré en el video anterior de Kawaii, donde les hablo que si es verdad que paga o no, yo ya llevaba mis casi 30 pesos. Ahorita ya subió un poquito mi saldo, debido a que seguí viendo videos ahí. Bueno, me voy a enfocar ahora en TikTok. ¿Es verdad que paga o que no paga? La verdad es que yo apenas descubrí que TikTok estaba pagando el día de ayer. Es algo que ya tiene unos días, quizás unas semanas, pero la verdad no había yo dado el tiempo para hacer esto. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos ofrece TikTok a comparación de Kawaii. Como pueden notar, aquí en la pantalla yo tengo mi app de TikTok. La voy a abrir. Pues ya tengo yo tiempo con ella. Ya estoy dentro de mi perfil. Así que vamos a ver qué nos ofrece en el día de hoy. Miren, luego, luego al entrar me sale esto. Yo no había entrado a TikTok el día de hoy y pues la verdad no se ve a qué esperar. Aquí en la pantalla me encuentro con Opten hasta 110 simplemente invitando a tus amigos a TikTok. Lo cual es muy difícil porque ahorita TikTok lo tiene medio mundo. La verdad, medio mundo. No digo que a todos, pero la verdad es una app muy usada. Bueno, vamos a darle en invitar. Aunque sinceramente, pues todos mis amigos ya la tienen. Aquí nos dice todo lo que puedo ganar, bla, 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 cómo está el rollo y así ya sea. Pero bueno, yo no voy a invitar a nadie porque sinceramente de mis amigos no conozco a nadie que no la tenga. O que la quiera descargar. Así que me voy hacia atrás. Aquí les voy a señalar todo sobre lo que estoy hablando. Otras maneras de ganar puntos para intercambiar por efectivo es ver videos. Aquí me dice ir. Entonces me va a mandar automáticamente los videos. Ahora vamos a mi perfil para mostrarles. Igual que en Kawaii. O sea, es una es una aplicación. Bueno, son aplicaciones muy parecidas. De hecho, Kawaii tiene todos los videos de TikTok. Entonces ahora TikTok tiene todas las funciones de Kawaii. Aquí está una monedita. Le vamos a presionar. Vamos a esperar a que cargue. Bien. Yo creía que todos los días me daban puntos como lo hace Kawaii. Pero al parecer aquí no. Ese es un punto menos. Para mí está mejor hasta ahorita Kawaii. Entonces, bueno. Pues vamos a darle ahorita en ir. Pero lo que estoy checando es que el día de ayer no me aparecía esto. Por ejemplo, por cinco minutos. O sea, que todos lo consumimos fácilmente. Me van a dar 500 monedas. Entonces, pues está súper bien. Lo que ayer noté es que tienes que tener 10,000 puntos para recibir un peso. O sea, por cada 10,000 puntos TikTok te va a dar un peso. De verdad es nada. Es nada. A menos que seas muy, muy fan de TikTok. Pero bueno. Vamos a checar, ¿no? Es prácticamente lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Pero, por así decirlo, con un, entre comillas, sueldo mucho más bajo. Aquí de por cada amigo que invites, conoce cómo. Vamos a darle aquí. Y, pues aquí nos da que ya les había dicho. Pero me había faltado decirles que, en efecto, también tenemos un código de invitación. Exactamente igualito como en kawaii. Bueno, aquí no incluyen la palabra. Pero es la misma. No sé por qué ahorita no me está diciendo cuánto es lo que ganamos por ver videos. Pero sí, amigos, es la mismita situación. De hecho, aquí le di a mis monedas que tengo 6,500. O sea, nada. Nada, nada, nada. De hecho, esas me las dio automáticamente TikTok. Pues, como parte de su actualización, me imagino. Entonces, la verdad, se me hace a mí mejor kawaii. Si me dicen a cuál aplicación recomiendas más para, entre comillas, ganar dinero a largo plazo y dejarlo como algo perdido, 100% kawaii. Aunque, claro, está que está, pues, mejor desarrollado. Está de más calidad y todo. Por aquí les dejo, pues, como podrán ver, mi perfil de TikTok. Espero les haya gustado. Y, pues, les dejo mi código también en la descripción. Por si aún no tienen TikTok y lo quieren usar, pues, ganar dinero. Espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse y darle like. No olviden suscribirse y darle like. No olviden suscribirse y darle like. No olviden suscribirse y darle like.